Bienvenidos a nuestro tercer periodo académico en la asignatura de biología en el cual presentaremos como tema principal la energía, su importancia, sus principales características y tipos en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos. El objetivo de este tercer periodo académico es comprender las formas y las transformaciones que tiene la energía en un sistema mecánico y la manera como en los casos reales la energía puede manifestarse por medio del calor y del sonido. Sin embargo para poder alcanzar este objetivo de aprendizaje es necesario que abordemos desde el concepto más sencillo al más complejo en donde podamos reconocer las generalidades de la energía, sus tipos y transformaciones. Antes de continuar con los temas que abordaremos para el tercer periodo académico, quiero recordarles que el objetivo de esta actividad del día de hoy consiste en realizar el separador del tercer periodo académico de forma creativa, muy bien organizada y con excelente presentación debido a que ésta será nuestra primera nota del tercer periodo académico, la cual se revisará entonces para el día miércoles de esta semana. Una vez que ustedes realicen su separador es importante que registren en sus cuadernos con la fecha del día de hoy la meta de comprensión que tenemos para el tercer periodo académico, además de los temas que trabajaremos, ya que es importante tener claridad en los mismos cuando se asignen consultas y actividades relacionadas a ellos. Con las anteriores recomendaciones claras, continuamos entonces con los temas del tercer periodo académico que consistirán entonces en estudiar y reconocer el concepto de importancia de la energía, además de las manifestaciones que tienen éstas a través de la producción de luz, movimiento, movimiento, calor, sonido, entre otros. Una vez que tengamos claras las ideas generales acerca de la energía, profundizaremos en los principales estudios de los tipos de energía con los cuales hoy en día contamos. de manera general entonces tenemos las siguientes la energía cinética que es aquella que está asociada con el movimiento de algún objeto y que se produce un trabajo en el cual gracias a ese movimiento podemos obtener energía nuestro siguiente tipo de energía es la conocida como potencial gravitacional que está asociada a la caída de diferentes objetos en determinadas alturas y que también gracias a estas caídas por acción de la gravedad es posible obtener energía que utilizamos en diferentes contextos nuestra siguiente forma de energía es la química en la cual se tienen en cuenta materiales combustibles y los cuales pueden generar calor o hacer procesos de combustión tenemos la energía geotérmica que es la asociada a la tierra y que ocurre por altas temperaturas que se pueden encontrar en el subsuelo de algunas regiones volcánicas vamos también a estudiar la energía eléctrica y magnética que es producida por las cargas eléctricas de diferentes dispositivos y también tenemos otros procesos de obtención de energía gracias a la actuación de imanes que es lo que nos va a dar como resultado la energía magnética y por último vamos a estudiar una alternativa de energía ambiental que es la energía eólica la cual es obtenida gracias a la acción de las corrientes de bien finalmente consideraremos entonces la transformación de la energía a lo largo de la historia y como la tecnología ha logrado construir dispositivos que permiten transformar la energía en otras formas de energía para el funcionamiento de los diferentes dispositivos con los cuales contamos hoy en día para acercarnos un poco más acerca de nuestra meta de comprensión entonces tenemos que tener en cuenta que la energía no es fácil definirla a pesar del uso cotidiano de este término en realidad el término energía se utiliza para explicar procesos que ocurren en la naturaleza o en el funcionamiento de diversos dispositivos por ejemplo las máquinas requieren de energía para funcionar en nuestras actividades diarias también requerimos de energía y es gracias a la energía que podemos realizar procesos vitales es decir que la energía interviene en cualquier actividad relacionada con los seres vivos y no vivos sin embargo podemos de forma general establecer que la energía se asocia con la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo esa capacidad se va consumiendo a medida que se realiza el trabajo en la naturaleza podemos entonces encontrar diversos eventos en los que se manifiesta la energía de diferentes formas que puede ser a través del movimiento de la electricidad del magnetismo del sonido la luz el calor la energía química entre otras pero para poder puntualizar un poco más el concepto de energía entonces podemos reconocer la energía como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo en donde la unidad de medida que utiliza la energía se conoce como julius y se representa con la letra j mayúscula la energía también se caracteriza porque interviene en la actividad relacionada tanto con seres vivos que integran a los factores bióticos como con los seres no vivos o también lo que reconocemos en nuestros ecosistemas como factores abióticos como mencionábamos anteriormente la energía puede manifestarse en cinco formas principales que se resumen en la producción de movimiento de electricidad sonido luz y calor además también de procesos químicos en nuestro entorno cotidiano teniendo en cuenta lo anterior podemos entonces establecer que gracias a la energía podemos explicar procesos que ocurren en la naturaleza y comprender el funcionamiento de muchos dispositivos que utilizamos a diario también podemos tener en cuenta que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo y que como toda actividad la energía es medible gracias a una escala conocida como julios que son las unidades de medida que nos permiten conocer la cantidad de energía que tiene un cuerpo de energía de energía de energía finalmente la recomendación para este video consiste entonces en realizar la portada creativa del tercer periodo académico que va a ser la primera nota de este periodo seguido del registro en el cuaderno correspondiente de la meta de comprensión y de los temas a tratar además del registro de la energía y su importancia que será un tema que socializaremos en la próxima sección de nuestra clase gracias por su atención y que tengan un excelente día del registro de la historia de la noche que se acercie